como toda la gente que nos dedicamos a este rubro fue muy duro este atravesar la pandemia no así los primeros meses los primeros tres meses por lo menos la persona yo necesitaba tiempo para que no lo venía teniendo hace muchísimo varios años para bajar ideas procesar ideas bocetos que teníamos de cosas composiciones este y el principio vino bien pero bueno después se fue complicando no los que nos dedicamos de lleno a esto en nuestro único sustento y entrada laboral entonces se fue complicando un poco más y hubo que que empezar a reinventarse y hacer otras cosas dentro de lo que uno se dedica pero este fue bastante duro reencontrarnos con el público fue muy emocionante muy emotivo este de uno estar acostumbrado casi toda la vida a viajar a tocar todos los fines de semana y hacer lo que lo que uno se dedica este que durante tanto tiempo no hacerlo las sensaciones son muy extrañas y volver a vivirlo y reencontrarse con el público con los compañeros de banda también este fue muy emotivo y muy muy importante no ahí es como que uno revalora otra vez este lo que viene muy acostumbrado y quizá después de tanto tiempo se valora mucho más después de estas fechas que vamos a hacer en córdoba y rosario tenemos un show importante que es el 12 de noviembre acá en capital federal en la sala ciranus en donde venimos haciendo una serie de conciertos vamos a grabar un disco en vivo audiovisual con muchos invitados con repertorio renovado así que esperamos que que venga la gente acompañarnos como lo viene haciendo durante todo este ciclo de shows que estamos dando el show de rosario vamos a estar presentando varias canciones que estuvimos grabando en todo este tiempo que estuvimos parados como sabemos que el público se renueva vamos a hacer un recorrido por nuestra carrera también para la gente que nunca nos vio y adelantar un poco lo que se va a venir así que estamos con mucha expectativa de volver a encontrarnos con nuestro público de rosario soy hugo lobo de dancing mood quiero invitar a todos y a todas este domingo 7 de noviembre en la sala de las artes para encontrarnos con todos ustedes un abrazo grande y si es Gracias.